A 124 millas náuticas al suroeste de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur, el Servicio Nacional de Guardacostas detuvo una lancha rápida con tres tripulantes, esto como producto de un operativo que realizaban a raíz de una alerta suministrada por las autoridades estadounidenses que detectaron una embarcación sospechosa. Se trata de una lancha rápida con el nombre de La Fe, con tres tripulantes y aparente droga a bordo, sin matrícula y sin bandera, de 32 pies y con dos motores. Gracias a las maniobras efectuadas por los oficiales del Guardacostas, la embarcación fue interceptada y llevada a tierra, siendo que, por tener sospechas de contener drogas, coordinaron con la Policía de Control de Drogas. Los oficiales de la PCE realizaron las diligencias respectivas y luego las pesquisas determinaron que se trataba de 2.094 kilogramos de aparente marihuana y 290 paquetes de aparente cocaína de un kilogramo cada uno. Este cargamento de droga fue decomisado al igual que 161.000 colones. En tanto, los tres hombres detenidos fueron identificados como de apellidos Hawkson Wilson, que era el capitán cosericense de 33 años, Taylor Alvarado, nicaragüense, y Yuba Levango, nicaragüense, todos sin registro de antecedentes en el país y presentados ante el Ministerio Público.